¿Qué alegría, hermanos, compartir con ustedes nuevamente una palabra viva? Las señales de tránsito nos ayudan a saber hacia dónde vamos, cuánto nos hace falta para llegar al destino que tenemos, qué precauciones debemos de tomar, qué reglas debemos de seguir para evitar peligros y llegar con bien hacia nuestro destino. La vida es un viaje en donde nosotros solo venimos a cumplir el proyecto que Dios tiene para nuestras vidas y es por ello que es necesario escuchar y ver cuáles son las señales que Dios nos da día con día. En Deuteronomio 5, 32, 33 nos dice, Ustedes guardarán y cumplirán lo que Yahvé les tiene ordenado. No se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda, sino que sigan en todo el camino que Yahvé les ha marcado. Así vivirán y tendrán éxito y sus días se prolongarán en la tierra que pasará a ser suya. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Nuestra vida es un proyecto de Dios y hemos venido a esta vida a cumplir ese proyecto de Dios, pero se hace imposible si no estamos atentos a las señales que Dios tiene para darnos para que podamos ir por el camino correcto a seguir, para que podamos ser capaces de cumplir lo que Dios quiere, que nos diga qué es lo que debemos y qué es lo que no debemos hacer, que seamos capaces de seguir las reglas del Señor con el fin de cumplir la misión que Él nos da. ¡Gracias!